Necesitas un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 porque la evidencia que tenemos muestra que la protección después de la vacunación inicial contra el COVID-19 disminuye con el tiempo. Esta disminución en la protección contra el COVID-19 es más significativa en las personas mayores, pero la protección también disminuye en las personas más jóvenes. La vacuna de refuerzos ayudan al sistema inmunológico a tener una respuesta más fuerte contra el virus que causa COVID-19 y esto proporciona un mayor nivel de protección. Recibir una vacuna de refuerzo aumentará tu nivel de tu inmunidad y te brindará una protección fuerte contra las complicaciones graves del COVID-19, incluyendo hospitalizaciones y muerte. Esto es primordial ya que puede ser que las nuevas variantes del virus sean más infecciosas por lo que es más importante estar protegido al máximo. En otras palabras, la buena noticia es que si ya te has vacunado es mucho menos probable que tengas complicaciones graves por el COVID-19 que pueden resultar en una hospitalización. Por lo tanto, una vacuna de refuerzo después de la vacunación inicial aumenta tu protección contra el COVID-19 y ayuda a prevenir infecciones en personas vacunadas que podrían contagiar a tu familia. Por lo tanto, recibir una vacuna de refuerzo puede ayudarte a protegerte y a tus seres queridos contra el COVID-19. Dado que probablemente recibir una vacuna de refuerzo ayude a disminuir la propagación general del COVID-19, es probable que también ayude a tus amigos y vecinos. Así que no esperes, ve por tu vacuna de refuerzo.